Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A un mes de la detención arbitraria de colaboradores de María Corina Machado, la líder opositora exigió su libertad inmediata. La candidata por 20 Venezuela apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro y lo acusó de ser responsable de la desaparición forzada de sus jefes de comando de campaña. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La candidata opositora María Corina Machado exigió este viernes al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata de sus tres jefes de campaña, detenidos injustificadamente hace un mes. En un comunicado, la líder de 20 Venezuela cargó contra los cuerpos represores del oficialismo venezolano y los acusó de estar detrás de sus colaboradores. En el texto, el Comité de Derechos Humanos de la agrupación señaló que tras ser privados de su libertad de manera arbitraria y sin una orden judicial, fueron víctimas de una desaparición forzada y criminalizados a través de las redes sociales por voceros del régimen. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Alta fuente del Ministerio Público que hasta ahora no se ha pedido rescate. Eso es muy importante tomando en cuenta que el mismo gobierno, a través del subsecretario del Interior, confirmó que esto es un secuestro. No un secuestro cualquiera, sino de un ex militar venezolano, quien está acusado de conspiración en Venezuela, que fue detenido antes del 2017 y que se fugó de la cárcel Ramos Verde, que es una cárcel política para quienes están detenidos incluso hasta ahora, ahí en Venezuela. Hay que decir que como es un hecho relacionado con secuestro, lo importante, decía el subsecretario Monsalve, es que se ha hecho cargo de todo esto la unidad especializada de crimen organizado. Y por lo tanto, también se ha dicho, esa misma unidad la ha replicado, que es una investigación reservada. Ahora ha transcedido tanta información que fue relevante para el mismo subsecretario decir, por ejemplo, que se hablaba de secuestro. Otro dato relevante que también hemos ido confirmando en los últimos instantes es que el fiscal Héctor Barro, que es el fiscal regional de la zona sur de nuestra capital, se ha hecho cargo de los fiscales que a su vez se están indagando esto, incluso suspendiendo algunos días libres, algunos días administrativos, me han explicado hace pocos instantes, lo que denota, evidentemente, la intencionalidad, la gravedad, diría yo, de lo que se está investigando hasta ahora y que está en absoluto desarrollo. Quiero que escuchemos primero la versión del gobierno a través del subsecretario del Interior respecto de esto, de un secuestro de un ex militar venezolano aquí en territorio chileno. Efectivamente, hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo que es de conocimiento público en la comuna de Independencia. La investigación de este eventual secuestro quedó a cargo de un equipo eco del Ministerio Público, de la Fiscalía, por lo tanto hay un fiscal a cargo de la investigación. Quiero recordar que la Fiscalía ha declarado esta investigación como secreta. Esto es bien relevante, por lo tanto es imposible entregar información del detalle de la investigación. Bueno, estamos con nuestras unidades móviles, tanto en La Moneda con Alfonso Concha, también está Sebastián Ávila en el lugar de los hechos, pero hablemos antes un poco de quién es esta persona. La estamos viendo ahí en imagen. Él se llama Ronald Leonardo Ojeda Moreno, tiene 32 años. Ahí está el encargo de víctima, la oficial por parte de la PDI. Él es un expreso político, ya lo dijo Alfonso, exoficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas, que fue detenido el 25 de marzo del 2017, luego trasladado a una prisión, Ramo Verde, la cárcel. Estuvo 249 días. Él dice de sí mismo que fue torturado y que se escapó de esta cárcel y fundamentalmente se ha dedicado desde entonces, a través de redes sociales, a ser un activista a favor de los disidentes al gobierno venezolano, al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno chavista. Su último tuit lo publica en enero de este mismo año y, de hecho, es una cita a una frase de Simón Bolívar, del Libertador. Esa imagen que estamos viendo en pantalla es de una protesta que él mismo realiza a favor de sus otros compañeros que todavía, exmilitares que estarían detenidos en Venezuela. Uno de ellos estaba en huelga de hambre en esa época cuando hace esta manifestación frente al Palacio de la Moneda. Es el año 2022. Bueno, y hay que señalar que en el escape se produjo cuando eran trasladados desde ese centro penitenciario y también huyeron otros militares en ese instante. Incluso en esa operación se dice que uno de esos militares que escapaba fue abatido. Bueno, vamos con Alfonso nuevamente para seguir dialogando, Alfonso, respecto de qué más dijo el subsecretario respecto de eventualmente el refuerzo en la frontera. Porque hasta no tener certeza de esta situación, evidentemente no saber su paradero, bueno, las posibilidades son muchas. Sí, el nombre de este exmilitario es importante, Ronald Ojeda Moreno. Y efectivamente, como ha trascendido ya la información porque este secuestro se produjo de madrugada, ya hay antecedentes relevantes que han comenzado a mencionarse, sobre todo por medios venezolanos, y es que se habla de una operación de contrainteligencia del gobierno Nicolás Maduro en nuestro país. Y por lo tanto, ya que el trascendido está ahí y está dando vuelta, el que se han hecho cargo incluso algunos parlamentarios aquí en Chile, es que el subsecretario dice que se tomaron decisiones y algunas muy relevantes, como aumentar los controles fronterizos en diferentes puntos de nuestro país, particularmente en Arica y Antofagasta. También se elevó una alerta a Interpol y también, decía él, se van a reforzar las fronteras por personal de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Volvamos a escuchar al subsecretario González. El gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto, durante el transcurso de la mañana, el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones, que tiene a cargo el control migratorio. También se ha solicitado levantar una alerta a Interpol, cuestión que ya se ha hecho. Y en tercer lugar, se ha pedido, a través del Ministerio de Defensa, activar los controles y refórtales en los controles que se llevan adelante en distintos puntos de la frontera. Alfonso, una duda. ¿Se ha confirmado el estatus de asilado que tenía o de refugiado político que tenía este ex militar venezolano? Sí. Nosotros, conversando con altas fuentes del Ministerio Público, lo tenemos confirmado, pero el subsecretario del Interior decidió no dar esa información porque es delicada para el propio refugiado. Mónica Alcerrar, es muy relevante lo que también hemos consignado, también reporteando aquí en el Palacio de Gobierno. No se ha pedido rescate, pero claro que es relevante saber finalmente en qué condiciones se produce este secuestro confirmado por el subsecretario del Interior, tomando en cuenta que aquel trascendido, aquel incluso titular de que hay una operación de contrainteligencia venezolana del gobierno Nicolás Maduro en territorio chileno es grave, gravísima. Y por eso, si bien habló el subsecretario del Interior, hubo una reunión de la Ministra del Interior y el Ministro de Relaciones Exteriores aquí en el Palacio de Gobierno, tratando de dimensionar, de entregar más detalles, de saber un poquito más de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Así que, evidentemente, que nos quedamos muy, pero muy conectados de lo que sigue ocurriendo con este caso. Ya volvemos contigo a La Moneda para conocer algunas reacciones también que se han podido recoger, pero también tenemos a Sebastián Ávila en comunicación en vivo con nosotros porque tratemos de reconstituir lo que fue ese episodio en la madrugada, el hecho propiamente tal. ¿Qué es lo que se sabe, Sebastián, hasta el momento? Ramón, Mónica, buenas noches. Para, de alguna manera, poder contextualizar, darle una cronología a este hecho, vamos a partir a eso de las 3.20 de la madrugada de este miércoles, que es cuando ya los primeros avisos entre los grupos de WhatsApp de vecinos daban cuenta de este hecho. ¿Qué es lo que se sabe? Y acá los partes policiales nos van a ayudar un poco a construir o a reconstruir un poco esta historia. Que alrededor de 4 a 5 personas que habrían estado vestidos o caracterizados como funcionarios de la EPDI, más específicamente como encargados de lo que es inmigración, llegan hasta este departamento ubicado acá a mi espalda, calle El Molino, a la altura del 1755, acá en Independencia. Entran, hablan con los consergias, o en este caso del conserje que se encontraba en esta madrugada, y proceden a ir hasta el piso 14. Ahí es donde habría tenido su vivienda, su departamento, Ronald Ojeda Moreno, quien se encuentra con estas personas que de alguna manera lo amenazan, lo intentan amedrentar para poder salir rápidamente de su departamento. Parte de lo que vamos a ver o lo que estamos viendo ya en pantalla tiene que ver con el momento en que estas personas tienen a Ronald Ojeda Moreno en el ascensor, ya bajando para poder llegar posteriormente hasta las afueras de este edificio y subir en un vehículo gris, donde salen raudos en dirección desconocida hasta el momento. Ahora, los vecinos nos comentaban, y es parte de lo que se puede ver también en estos grupos de WhatsApp que nos han compartido, muchos de ellos vieron a Ronald Ojeda, esposado, acompañado por cuatro personas y suben hasta este vehículo gris. Este vehículo es el mismo que durante la mañana de esta jornada es encontrado en el sector de Costanera Norte a la altura de la comuna de Renca. En su interior había un cargador con munición de 9 milímetros y también indumentaria que aparentemente podría pertenecer a la policía de investigaciones y que habría estado caracterizada para aparecerlo. Todo esto es lo que provoca este operativo o al menos este procedimiento por parte de la Brigada Especial Antisecuestro, que llega a eso de las 11.30 de la mañana a realizar las primeras pericias del caso en todo lo que ha sido una investigación que está a cargo del fiscal Barros, que recordemos, no solamente forma parte de la Fiscalía Metropolitana Sur, sino que es el jefe del equipo de crimen organizado y homicidios que ha estado entonces a cargo de esta investigación que le ha sido encargada a la policía de investigaciones. Mónica, te escucho. Sí, te quería preguntar porque entiendo que él estaba con su familia, entiendo que este ex militar está casado, tiene un hijo. ¿Qué se sabe de ellos? Lo que se sabe de ellos, Mónica, es que se encontrarían al menos en el país, habrían estado trasladando por diversos sectores, particularmente por la Fiscalía Sur, prestando algún tipo de declaración. Eso es lo que habría sucedido durante esta jornada. Ahora, todo lo que tiene que ver también con lo que ocurre después de esta denuncia presentada por quien sería su mujer, se la pasamos a comentar después de escuchar las declaraciones de los vecinos que nos podían contar un poco si conocían o no a estas personas y si habían escuchado algo de lo que fue este terrible secuestro. Escuchemos. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, vivimos en la misma torre. Yo soy de la Torre 1. ¿Lo has visto? ¿Has conversado con él alguna vez? No, no, conversar no solo un hola, chao, vecino, porque por los grupos uno pide cosas y... ¿Lo ubicas? Sí, sí, de verdad que sí, inaudito, porque imagínate, si es un... ¿Cómo te digo? Viene a protegerse a un país de una situación así política, que lo vengan a buscar mismos personas disfrazadas y que le hayan dado el permiso a subir a su apartamento, a su residencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.